Navegar hacia la inmortalidad, rumbo hacia lo desconocido. Atención, truanes, porque no lo repitiré dos veces, vociferó el capitán del galeón español cerca de la cubierta con ves. Estamos cerca de la leyenda de un navío antiguo escondido en una cueva perdida. Se dice que volvió loca la gente de la tripulación cuando oyeron en que en su tesoro se esconde un libro que alberga la poción de la inmortalidad. —Pronto viviremos hasta el fin de los tiempos, para seguir avasallando cualquiera. Algunos de vosotros os quedaréis en el galeón. No quiero perder el barco. El capitán se dirigió a Popa, donde estaba el timón. Los hombres del capitán prepararon el ancla, puniendo rumbo hacia la isla desconocida. Desde el trinquete se avisó que estaban cerca de tierra para explorarla, anclando el barco con un nudo en la cornamusa. El segundo de abordo se debía quedar aguardando el galeón. La isla perdida les conducía por un alto bosque y grandes montañas empinadas en un mar bravo. El viento gemía cerca de la marea, produciendo un oleaje afanoso. Con sus botas pisaron la arena, y el capitán dirigió su mirada hacia la tripulación en búsqueda del tesoro escondido en un barco que engalló en alguna parte del raro recife. Capitán, ¿sabe dónde se encuentra entonces el tesoro? La isla es bastante grande. ¿Tiene alguna pista? Por supuesto. Tengo un mapa que viene con un acertijo. En el mar Riela, una isla remota. En el mar más violento, entre dos océanos. Dentro de la misma isla, yace unas catacumbas dentro de unas montañas que tienen una cueva con forma de monstruo. Dentro de la misma se adentra el mar que encalló al barco introduciéndole en mitad de unas rocas afiladas. Sin embargo, para adentrarse dentro de la misma cueva, se encuentra un rompecabezas que tendrán que resolver para entrar en lo que esconde el misterioso lugar. La forma de resolver el rompecabezas es con los cinco primeros números, que su conjunto es exactamente la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo de lados enteros. Entonces el capitán siguió el mapa, y las pistas que se encontraban en él, adentrándose en las profundidades de la isla. El primer lugar que reconoció fue la cueva en forma de un animal grande. La garganta de la cueva parecía liderar hasta un lugar sin salida, pero con cinco balanzas. En la piedra caliza estaba tallada una pista. Igual a la balanza que los números perdidos en el tiempo. Indivisibles son, pero equilibran el peso que llevarás encima por toda la eternidad. El capitán sin dudarlo tomó unas piedras que parecían estar en el suelo. En cada una ponía un número entero. Había cuarenta piedras. Cada una con un número. Miró las balanzas para saber el peso que tenía que poner en cada una. Después de un tiempo, pudo elucubrar en qué balanzas tenía que poner los números pitagóricos. El capitán era astuto, y pudo resolver con los números cinco, trece, diecisiete, veintinueve y treinta y siete. Adentrándose en la cueva, daba a unas catacumbas que bajaban hasta el desfiladero que concluía el fondo del hueco que había entre las rocas. La apertura formada por el lapso del tiempo dejaba una vista increíble de un mar azul dentro de la montaña formando un agujero de proporciones enormes. Encallado entre rocas, el barco estaba abajo, y de forma recurrente tenían que bajar por unas escaleras abruptas que lideraban hasta el barco. Las rocas eran inestables. En el fondo del lugar solo había rocas y un mar enfurecido golpeando con las paredes de la entrada de la garganta. Bajando por un pequeño pasadizo con tumbas antiguas y dejando de lado la catacumba, llegaron al barco por fin. Dentro del mismo parecía haber pasado años el perdido barco. ¡Por fin! ¡Ya hemos abordado el barco! ¡Aquí debe estar el libro que nos dará las instrucciones para ser inmortales! El libro tenía una introducción en el encabezado que decía, Nada es eterno, ni siquiera la muerte. Y debajo de esta se encontraban las instrucciones sobre unos productos que estaban metidos junto con el cofre. Había varios elementos algo extraños, una piedra y sacia, otra más verde y un polvo granate. Había un frasco lleno de un líquido incoloro con un olor fuerte, una especie de sal, carbón y otros dos frescos. Uno que olía a orina de gato y el otro que parecía vinagre. La mayoría de los productos eran desconocidos y por lo tanto peligrosos a los ojos de la gente sin conocimiento sobre los mismos. Los mezclaron en el orden correcto de las instrucciones del libro esperando el tiempo necesario, siguiendo las pautas y los procesos necesarios obtuvieron el producto, la poción de la inmortalidad. Constituía de un polvo blanco o cristales como la nieve con una sal más extraña. —¡Tenemos que tomar eso! —preguntó uno con disgusto, mirando al polvo. —O sea, seremos inmortales por siempre. ¿Qué significado tendría la vida si no nos morimos? —¡No lo toméis si no queréis! ¡Pero yo voy a tomarla! ¡Además, no seas estúpido! —¡Morirme para qué! —¡No sé! ¿No sería muy solitario vivir para siempre? —¿Qué pasa si Dios se enfada con nosotros por pecar? —siguió insistiendo. —En parte, la mortalidad es natural y le da sentido a la vida. Nos deshumanizaría. —Como sigas diciendo, estuve desde el cuelgo del mástil. Dios no ha hecho nada por mí. Prefiero tomar el riesgo. No me cuentes cuantos. Si hay algo que quiero evitar es el infierno que hay tras las tantas cosas que hemos avasallado o robado. El capitán, sin dudar, sin lugar a dudas, tomó lo que le otorgaría la inmortalidad. Y aunque sus tripulantes tenían dudas al respecto, algunos tomaron del polvo blanco una poción algo extraña que se debía tomar con agua, según las notas del libro. La mera idea de la inmortalidad para algunos miembros de la tribulación expresaba dudas. Vivir para siempre se podría convertir en un calvario, en algo solitario o doloroso, si tenían que ver cómo los demás morían a su alrededor. Para ellos morir era parte de la experiencia humana y le daba significado vivir. Por otra mano, el capitán parecía dispuesto a tomar el riesgo y las implicaciones en la inmortalidad. Para él, el significado de la vida era aquello que le diera significado, y la muerte no estaba implicada en su destino. Su elección reflejaba mantener control sobre su vida y lo que implicaba tras ello. Muerto no podría hacer nada, ni aburrirse ni divertirse. Ambos puntos de vista se mantenían confrontados ante la importante decisión en lo personal, ya sea por las gerencias o los valores de cada uno de los miembros y las consecuencias que tuvieron sobre ellos. Y así es como Miguel Cortés Muñoz, conocido por la flota española como Cortés el Implacable, se volvió un inmortal desde ese día y volvió con su segundo de abordo en su navío la Divina Victoria hacia el Caribe para robar el botín de una flota inglesa. Pongan rumbo hacia el norte, vamos a reunir toda la riqueza de los malditos ingleses y franceses. Ahora, con mi inmortalidad y la mayoría de mis hombres con la inmortalidad, seremos imparables y seremos invictos, victoriosos, y nos llevaremos la gloria y su dinero. Con este conocimiento y la poción en nuestras manos y el libro que nos ha otorgado la vida eterna, navegaremos hasta la eternidad. ¡Muevan anglas! ¡Vamos! ¡Hacia Tortuga!